El proceso de certificación nos pareció muy simple, ya que los encargados siempre se mostraron muy atentos a nuestras inquietudes y además pudimos aprender mucho sobre los procesos que debíamos seguir para así mejorar nuestro servicio educativo. El beneficio que hemos obtenido es el prestigio y su importancia social, ya que trae admiración entre la comunidad y orgullo entre nuestros colaboradores y trabajadores. Mi mensaje para todas las empresas que aún no se han certificado sería que deben hacerlo lo antes posible, ya que es muy importante obtener una certificación que respalde todo su trabajo para la comunidad. Colegio Online obtuvo su certificación el año pasado y gracias a ella obtuvimos un importante contrato, el cual se firmará el próximo año con una universidad estadounidense que alberga artistas de todas las naciones y nuestro ámbito será Latinoamérica.